Es que este es God, este es God Hago entry! Puto gilipollas Hago entry Otro, otro, otro Hago entry otro Otro, otro Hago entry Otro Otro Es la vida de mi ¡Mi madre! se hace la 4 grados ¡No! Ahí está, ahí está la entry ¡La entry! ¡La entry! ¡La entry! ¡La entry! ¡Mi madre! ¡Otro! ¡Otro! ¡Derecha, derecha, derecha! ¡Se fue, se fue! ¡No! ¡El puto cagón!